DIFERENCIA ENTRE MOVILES DE AHORA Y MOVILES DE ANTES ACHE! Concha! Pues menuda mierda! Puta mierda de movil de verdad! Joder, hostia! No me disparen, no me disparen! Me cago en la puta! Cuando estas un poco despistado! Joder cariño! Me cago en la leche! Ahí va! Si esta no en mi casa! Que aproveche! Lo siento! Cuando tu movil no esta en el bolsillo! Entonces venga vamonos! Que tengo que abrir! Mierda! Que pasa tio! A mi Bobby! A mi Bobby! No esta en el bolsillo! No esta en el bolsillo! Tranquilízate! Tranquilízate! No pasa nada! Tranquilízate! Es que tengo mucha hambre! Tranquilízate! Vete tu y come! Escucha Nacho! Yo ya estoy perdido! No puedo enviar mensajes por WhatsApp! No puedo llamar! No tengo Twitter! No lo se! Vete! Y dejame aqui! Valiente gilipollas! También podria haber entrado en la buscar! Cuando te caes de una forma ridícula! Vale! A ver! Me he caido de la forma mas ridícula del mundo! Pero bueno! Por lo menos! Parece que no hay nadie que se haya dado cuenta de mi estupidez! Vaya por Dios! Bueno! Pues llegados a este punto! No queda otra! Cuando le das la vuelta a la almohada! Joder! Joder! Que calor! Madre mía! Joder! 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 La la